Israel ha hablado aquí, la historia de la cría la utiliza para mí y creo que el rito debe ser de curación, pero dicho esto es que la curación solo se va a establecer nuestro cuerpo y nuestra mente si somos capaces de actualizarlo. Bueno, yo soy mexicana, Alicia de Guadal, que es un icono óptimo, pero el tipo de radio y radio de Guadal es una persona muy bonito, divertísimo y nunca ese icono, para la gente que tiene esa creencia, digamos que es inagotable. Yo estoy citando iconos y no de manera obvia porque no estoy haciendo un trabajo pop, no estoy citando medios fotográficos. El esfuerzo de esta obra precisamente fue atacar iconografías, espacialidades, que normalmente la traducción norteamericana ha sido, desde el punto de vista pop, fotográfico, citacional, ironizante. Y reciclar todas las estrategias históricas, históricas y filosóficas y también elaborar otro tipo de trabajo. Que va evitando que el idioma, que en el principio me va a decir que el estado ya evitado completamente todas esas experiencias. Y entonces, hablando de la obviedad, bueno, es obvio, yo no he hecho un retrato de Bin Laden como si fuera la persona de Bin Laden, porque Bin Laden ha hecho muchas acciones y su biografía es profundamente conocida en algunos términos, pero en algún tiempo hay una situación que es la ficción. Ahora, no sabemos de Bin Laden haber cogido un niño y haberlo encaminado con un actor, y no sabemos de Bin Laden que tenga las proporciones de ese tipo, que se puede tratar. Como vemos, si se trata de una mascarada, un Bin Laden mismo puede ser un gigante o un calcio, que tenemos nuestra tradición así, y así se está pintado. Por lo tanto, yo no le he gozado, pero está haciendo un mirro, o sea, como refugiendo la tradición, como creo que es la cría o la cría.